El año lectivo en la región costa del 2015-2016 fue inaugurado en la zona 7 este lunes 4 de mayo y el escenario escogido fue el emblemático colegio 9 de octubre de nuestra ciudad. Obedeciendo al cronograma establecido por el Ministerio de Educación, las clases en la región costa se inauguraron este lunes 4 de mayo en la zona 7 con la presencia de autoridades, se desarrolló un acto simbólico llevado a cabo en el colegio 9 de octubre. En mayo inauguramos las clases en régimen costa para todos nuestros estudiantes de bachillerato y así sucesivamente en el transcurso de la semana hasta el día viernes estarán ingresados nuestros estudiantes de primero de educación general básica y como se había comentado nuestros niños más pequeños de educación inicial de 3 y 4 años lo harán a partir del primero de junio. Novillo mencionó que ha realizado visitas a la mayoría de las unidades educativas para constatar el buen estado de la infraestructura. El día de ayer estuvimos haciendo visitas a instituciones con el objetivo de validar que todo esté con normalidad y podemos indicar que iniciamos esta semana con normalidad las clases en lo que es la zona 7, régimen costa. Vamos a seguir igual monitoreando en el transcurso de esta semana. Por otro lado, Gladys Arauz, rectora titular del Colegio Nacional 9 de octubre, indicó que las clases inician sin ninguna novedad, ya que se han hecho las adecuaciones correspondientes. Para el presente año lectivo se ha hecho una reestructuración y hemos sido estrictos con respecto a la información que nos ha dado el Ministerio de Educación de no más de 40 alumnos para paralelo, lo que ha significado incorporar más paralelos y a su vez también incorporar más docentes. Daniela Sayo Santos en representación de los estudiantes dio la bienvenida a sus compañeros a este nuevo año lectivo. Marta Contento, Noticiero TV Oro.